El puerto de La Guaira 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 Y bien de esta forma entonces finalizaron las maniobras de RU2008 Sin embargo las autoridades militares de ambos países han dejado abierta la posibilidad de que estas maniobras nuevamente se repitan pero en el extenso mar territorial de la Federación Rusa Reportaron desde la Fragata F21 Carlos Vargas, César Gómez Terán y Boris Castellano La Noticia La Novieza La Novieza